¿Cómo aplico a la ley de ajuste cubano si nací en el extranjero? Es una pregunta bien interesante y bueno, saludos a toda mi gente linda de Cuba. Muchas personas interesadas en el tema de la ley de ajuste cubano. Para los que no saben, esta ley no sólo aplica a ciudadanos de Cuba que ingresaron legalmente a los Estados Unidos, pero también a sus familiares inmediatos, o sea, a sus hijos menores de edad, a sus cónyuges. Entonces es sumamente importante que sepas sobre esta información. Bajo la ley de ajuste cubano, si usted nació en un país que no es Cuba, pero es hijo de cubanos y fue reconocido por sus padres cubanos, es importante que el Ministerio de Justicia de Cuba también lo reconozca usted como cubano y ese es el sello que certifica que usted también es cubano. Solo ellos pueden determinar eso y ya es un proceso que se debe seguir para que una persona bajo las directivas del Ministerio de Justicia de Cuba sea determinado como ciudadano cubano. Solo eso es lo que permitirá que una persona nacida en el extranjero también pueda ser calificado como cubano, también bajo las leyes de inmigración de los Estados Unidos y de haber sido admitido legalmente a este país, entonces ya sea con una visa o con un parol puede aplicar a la residencia después del año y un día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!